Cómo me hackearon la cuenta, cómo me hackearon la cuenta, hasta la clave me roban, 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 hasta la clave me rob Alguien me robó la clave, no sé lo que pasó, me hackearon la cuenta, me lo llevan todos. Pasé, pasé por aquí, por el banco burlao. Ute sabe, el banco desagatado. El banco desagatado. El banco desagatado. ¿Cómo? Me hackearon la cuenta. ¿Cómo? Me hackearon la cuenta. Hasta la que me roban. ¿Cómo? Me hackearon la cuenta. Hasta la clave me roban, hasta la clave me roban, hasta la clave me roban. Yo que gané en todas mis vidas, en un segundo me quitan. Hasta la clave me roban, hasta la clave me roban. Yo que gané en todas mis vidas, en un segundo me quitan. Yo que trabajé tanto pa' buscarme mis chelitos. Ahora viene ese banco con ese relajito. Ahora viene ese banco con ese relajito. Ahora el banco me está llamando y quiere que yo pague. Ajá. Ahora el banco me está llamando y quiere que yo pague. Ajá. Lo que estaban conmigo, esa gente se burlao. Me hackearon la cuenta, hasta la clave me roban. Yo no le paré a eso, pensé que era relajante. Porque la tipa que llamo se estaba curando. Ahora el banco me dice que haga la reclamación de la superintendencia. Vengo con un impaciente. De momento el banco va a quedar quebrado, porque las declaraciones están en otro lado. Como me hackearon la cuenta, como me hackearon la cuenta. Como me hackearon la cuenta, como me hackearon la cuenta. Hasta la clave me roban. Como me hackearon la cuenta, como me hackearon la cuenta. Como me hackearon la cuenta, como me hackearon la cuenta. Hasta la clave me roban. Hasta la clave me roban, hasta la clave me roban. Yo que gané en todas mis vidas, en un segundo me quitan. Hasta la clave me roban, hasta la clave me roban. Yo que gané en todas mis vidas, en un segundo me quitan. Los EPS Music, Ares en los controles, Monchur La Vainilla, ADK Studio, El Confe, la fama de maquiteria.